16, vamos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pascal, antes de entrar al tema de hoy, unos apuntitos muy rápidos. Primero, otra vez vuelve a surgir el fantasma aquel de los partidos que dicen y mi dinero que vaya para la compra de equipos y que morena por acá tanto y el PRI por allá y etcétera, etcétera. Me cansé de decirlo cuando se dio esto en el 2017, ¿te acuerdas del temblor? Esos recursos que reciben los partidos están constitucionalmente etiquetados, no pueden ser utilizados para otro fin. Ya habíamos tenido esa discusión, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas con el sismo? Efectivamente, yo no entiendo cómo los partidos políticos, en ese afán demagógico, esos recursos, si tú no los utilizas como partido político, Pascal, tienes que dárselos a la tesorería de la federación y van a lo que se llama el fondo general. Nada de que, a ver, yo te los regreso, pero compra respiradores. No, señores, no es así. Por favor, entiéndanlo. Los partidos políticos no pueden utilizar esos recursos para sus actividades ordinarias y dárselo a personas individualmente, eso es ilegal, es violatorio de la ley, eso. Pero, en fin, que se entretengan con eso. Ese es el primer apunte. Segundo, Pascal, Te has de acordar que el domingo el presidente dijo, ¿se acuerdan? Yo les dije que el petróleo iba a subir, sí, pero antier bajó y ayer bajó y probablemente hoy baje también el petróleo. La mezcla mexicana de petróleo ayer cerró en 1665. Y hay una cosa muy curiosa, Pascal, que yo no sé qué es lo que nos esté pasando en México, pero cuando tú revisas las declaraciones de las grandes petroleras del mundo y Pemex nos duela o no nos duela, lo es, por el volumen de extracción diaria, están reduciendo sus gastos en inversión, es decir, el capital que van a invertir, están reduciendo los volúmenes de extracción. ¿Por qué? Porque hay una contracción severa de la demanda alrededor del 30% Pascal del consumo diario de petróleo crudo hoy en el mundo. Somos el único país con la petrolera que está en el camino opuesto y vamos a duplicar la inversión y vamos a extraer más. Esa es la peor estupidez que podemos hacer hoy. Si algo sobra en el mundo, Pascal, a un precio bajísimo, es petróleo crudo. Pero lo peor, de mucha mejor calidad que el pesado que producimos, que extraemos nosotros. Entonces, en esas condiciones, dice uno, bueno, yo no sé de qué se trata, pero es evidente que la realidad, Pascal, va a tocar, si no es que ya tocó a nuestra puerta, y vamos a sufrir un descontón de pronóstico reserva. Y eso no admite cortesías, ¿verdad? Mira, tú, no por edad, pero por tu trabajo profesional, sabes de lo que pasó en la docena trágica. El pleito del presidente Echeverría con los empresarios, particularmente o específicamente con los del Grupo Monterrey, se dio tres años después de iniciado su encargo. Allá por el septiembre de 1973, con el asesinato de los integrantes, si no mal recuerdo, de la Liga 23 de septiembre, donde incluso estuvo involucrado el hermano de la hoy actual presidente de la... De la CNDH. De la CNDH, joven Jesús Piedra Ibarra. A partir de ahí se rompe esa frágil liga que unía a los empresarios con el presidente Echeverría. Y aquello terminó, olvídate, ya conoces la historia del final del sexenio, el presidente Echeverría. Y con el presidente López Portillo fue igual, un pleito absurdo las más de las veces, primero por la megalomanía de López Portillo y los caprichos, y terminó nacionalizando la banca en aquel informe en 1982. Pascal, en esos dos sexenios no hubo ganadores, todos fueron perdedores. Perdieron los empresarios, perdieron los trabajadores y los empleados, perdió el país en su conjunto y perdió la clase política. Voy por desgracia, Pascal, y la desgracia mayor es que quien está tomando las decisiones, Pascal, eran unos jovencitos en aquel entonces y no han tenido la preocupación de revisar la historia de lo que pasó. En un país como el nuestro, un pleito entre empresariado y gobierno, no hay ganadores, Pascal. El que quiera ver al empresariado hoy, y ayer incluso, pero hoy, como una fuerza única, está cometiendo un gravísimo error, Pascal. La visita o la comida con el presidente o el acuerdo publicitado, la aquiescencia publicitada por parte de tres grandes empresarios, el ingeniero Carlos Slim, don Alberto Balleres, representado por su hijo, que es el que está al frente hoy de la parte operativa del grupo Balleres, y Jorge Larrea, dice que a esos tres grandes les importa un comino los chiquitos. Los señores tres, que coincidentemente, Pascal, fíjate, los tres son dueños o accionistas principales de las tres compañías mineras más grandes de este país. Grupo México, con Cananea, Nacosari, etcétera, de Larrea, que es Germán Larrea, hijo de don Jorge Larrea, luego Balleres de Peñoles y Slim de Frisco. Y lo que dicen los maledicentes, me han comentado, es que en realidad fueron a pedir que consideraren a la minería como actividad no esencial para que pudieran seguir operando. Perdón, como actividad, como dicen, esencial para poder seguir operando. A cambio de eso apoyan las ocurrencias del presidente. Pero luego acuden el grupo de los diez ayer, Pascal, también comida, cuatro horas, no sé qué les dieron. Pero bueno, están de acuerdo, pero esto que no, pero que sí, que más allá. Y por otro lado, tenemos ahora al gran radical Carlos Salazar Lomelín, que habla de una gran alianza entre empresarios y ciudadanos. Y bueno, dice, si ustedes quieren no pagar impuestos, bueno, pues sí. Es decir, estamos, Pascal, ante una situación que si no fuere porque la estamos viendo, porque esta es la realidad, diríamos, es impensable que personas sensatas de una parte y de la otra se comporten de esa manera. ¿Acaso piensa en verdad, Carlos Salazar, que los millones de ciudadanos van a creer en él después de las muestras de abyección que ha dado desde que tomó posesión como presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Si lo que debería hacer, pienso yo, o que no le queda otra salida, es agradecer, agarrar sus cosas e irse a su casa, y que los empresarios, las cúpulas, pongan a una persona adecuada para las nuevas condiciones, que es un franco enfrentamiento entre un grupo de empresarios, porque los grandes esos ya se alinearon, Pascal, pero no es Carlos Salazar el adecuado. ¿Y qué va a pasar, Pascal? Mira, ahorita, en vez de estar analizando qué va a suceder a partir del primero de mayo, Pascal, vamos a seguir con este cierre de empresas, desde ahorita te lo puedo afirmar, este país no aguanta eso, Pascal. No tenemos ni la institucionalidad, ni los recursos para apoyar a millones de empresas micro y pequeñas para que puedan seguir en ese cierre que prácticamente cuando vuelva, entre comillas, la normalidad, quién sabe cuántas van a quedar. ¿O es lo que deberíamos estar analizando hoy? Sin embargo, esto es lo que ha generado en un acto de irresponsabilidad política peligrosa, Pascal, para la estabilidad política del país, en la radicalización del presidente. Prácticamente parece que es un juego a las vencidas y que nadie quiere ceder. En estos momentos en que el presidente se aferre a una serie de medidas absurdas y reales, ese decreto donde se hace una excepción para aquellas empresas que son proveedoras de los proyectos estos, que son locuras, eso es legislar, Pascal, o tomar decisiones para favorecer a un grupito, y en este caso es el Ejecutivo Federal. Esas cosas, Pascal, son sumamente dañinas para la situación actual. El enfrentamiento y la radicalización de posturas, Pascal, no va a dejar vencedores. Todos vamos a ser perdedores y nadie quiere plantearse qué sigue después del primero de mayo. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso alguien en verdad piensa que será posible continuar, Pascal, con este cierre de cientos de miles o millones de empresas pequeñas, medianas o no tan medianas? Es una ilusión eso, Pascal. ¿Qué va a pasar con esa gente que va a acumular cuatro, cinco, seis semanas sin un ingreso? ¿Qué va a pasar con esas personas, con sus familias? Saqueos, anarquía, violencia sin control. Eso es lo que deberíamos ahorita, Pascal, estar analizando. Sin embargo, pues, la realidad es otra, ahí está, y quién sabe dónde vaya a parar. En este tipo de conflictos, para terminar, Pascal, se sabe dónde comienzan, pero jamás se sabe dónde pueden terminar. Ángel, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, Pascal, y el viernes de manera normalita. De manera normal, así es. Gracias, Ángel, un fuerte abrazo. Ahí tienes el comentario de Ángel Verdugo.